Entre lágrimas, Myrtha Legrand terminó su último programa de 2018 Entre lágrimas, Myrtha Legrand terminó su último programa de 2018. . Myrtha Legrand tuvo una temporada muy especial este 2018. . Cumpliendo sus 50 años al frente de su programa, la diva no pudo evitar los escándalos en su mesaza, aunque también hubo momentos lindos que este domingo recordó con mucha emoción en un video preparado exclusivamente por su producción. . Mientras hacía un repaso, no pudo contener las lágrimas y anunció cuando vuelve a la televisión. . La conductora del 13 se quebró en el último programa del año, al ver imágenes muy emotivas de los mejores momentos que tuvo este año, y destacó el trabajo de su equipo de producción. . 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 50 años, toda una vida, le dijo a los invitados de su mesaza y agregó, este ha sido un lindo almuerzo y un buen final para este año. Además, la chiqui destacó su persistencia y profesionalismo a pesar de su edad, poniendo por encima de todos sus deseos de continuar haciendo televisión por mucho tiempo más, me tengo que reponer. No falté ni un día, como Sarmiento. En la vida hay que tener salud primero y ser gánico, ponerle pasión en todo lo que se hace, aseguró frente a las cámaras, con sinceridad. Sus últimos invitados del año fueron, Bethiana Blum, Manuel Lozano, Jimena Monteverde, Mauro Zeta, Piti la numeróloga y José del Río. A veces me sale bien a veces fallo, pero la pasión la pongo en todo. Como siempre les digo la vida es corta y vale la pena ser vivida, afirmó con su sello único. Que tengan un feliz año. Los esperó el 5 de enero desde Mar del Plata, cerró a puros aplausos y el gran anuncio de que comienza la temporada 2019 desde la feliz, a pesar de que en un primer momento esto se puso en duda por el bajo rating de este año. Mirta Legrán tuvo una temporada muy especial este 2018. Cumpliendo sus 50 años al frente de su programa, la diva no pudo evitar los escándalos en su mesaza, aunque también hubo momentos lindos que este domingo recordó con mucha emoción en un video preparado exclusivamente por su producción. Mientras hacía un repaso, no pudo contener las lágrimas y anunció cuando vuelve a la televisión. La conductora del 13 se quebró en el último programa del año, al ver imágenes muy emotivas de los mejores momentos que tuvo este año, y destacó el trabajo de su equipo de producción. Fue un lindo cierre. Me emociona muchísimo todo. 50 años, toda una vida, le dijo a los invitados de su mesaza y agregó, este ha sido un lindo almuerzo y un buen final para este año. Además, la chiqui destacó su persistencia y profesionalismo a pesar de su edad, poniendo por encima de todos sus deseos de continuar haciendo televisión por mucho tiempo más, me tengo que reponer. No falté ni un día, como Sarmiento. En la vida hay que tener salud primero y ser orgánico, ponerle pasión en todo lo que se hace, aseguró frente a las cámaras, con sinceridad. Sus últimos invitados del año fueron, Betiana Blum, Manuel Lozano, Jimena Monteverde, Mauro Zeta, Piti la numeróloga y José del Río. A veces me sale bien a veces fallo, pero la pasión la pongo en todo. Como siempre les digo la vida es corta y vale la pena ser vivida, afirmó con su sello único. Que tengan un feliz año. Los esperó el 5 de enero desde Mar del Plata, cerró a puros aplausos y el gran anuncio de que comienza la temporada 2019 desde La Feliz, a pesar de que en un primer momento esto se puso en duda por el bajo rating de este año. Mirta Legrán tuvo una temporada muy especial este 2018. Mientras hacía un repaso, no pudo contener las lágrimas y anunció cuando vuelve a la televisión. La conductora del 13 se quebró en el último programa del año, al ver imágenes muy emotivas de los mejores momentos que tuvo este año, y destacó el trabajo de su equipo de producción. Fue un lindo cierre. Me emociona muchísimo todo. 50 años, toda una vida, le dijo a los invitados de su mesaza y agregó, este ha sido un lindo almuerzo y un buen final para este año. Además, la chiqui destacó su persistencia y profesionalismo a pesar de su edad, poniendo por encima de todos sus deseos de continuar haciendo televisión por mucho tiempo más, me tengo que reponer. En la vida hay que tener salud primero y ser orgánico, ponerle pasión en todo lo que se hace, aseguró frente a las cámaras, con sinceridad. Sus últimos invitados del año fueron, Betiana Blum, Manuel Lozano, Jimena Monteverde, Mauro Zeta, Plitila Numeróloga y José del Río. A veces me sale bien a veces fallo, pero la pasión la pongo en todo. Como siempre les digo la vida es corta y vale la pena ser vivida, afirmó con su sello único. Que tengan un feliz año. Los esperó el 5 de enero desde Mar del Plata, cerró a puros aplausos y el gran anuncio de que comienza la temporada 2019 desde La Feliz, a pesar de que en un primer momento esto se puso en duda por el bajo rating de este año. Mirta Legrán tuvo una temporada muy especial este 2018. Cumpliendo sus 50 años al frente de su programa, la diva no pudo evitar los escándalos en su mesaza, aunque también hubo momentos lindos que este domingo recordó con mucha emoción en un video preparado exclusivamente por su producción. Mientras hacía un repaso, no pudo contener las lágrimas y anunció cuando vuelve a la televisión. La conductora del 13 se quebró en el último programa del año, al ver imágenes muy emotivas de los mejores momentos que tuvo este año, y destacó el trabajo de su equipo de producción. ¡Fue un lindo cierre! Me emociona muchísimo todo. 50 años, toda una vida, le dijo a los invitados de su mesaza y agregó, este ha sido un lindo almuerzo y un buen final para este año. Además, la chiqui destacó su persistencia y profesionalismo a pesar de su edad, poniendo por encima de todos sus deseos de continuar haciendo televisión por mucho tiempo más, me tengo que reponer. No falté ni un día, como Sarmiento. En la vida hay que tener salud primero y ser orgánico, ponerle pasión en todo lo que se hace, aseguró frente a las cámaras, con sinceridad. Sus últimos invitados del año fueron, Betty Ana Blum, Manuel Lozano, Jimena Monteverde, Mauro Zeta, Pity la numeróloga y José del Río. A veces me sale bien a veces fallo, pero la pasión la pongo en todo. Como siempre les digo la vida es corta y vale la pena ser vivida, afirmó con su sello único. Que tengan un feliz año. Los espera el 5 de enero desde Mar del Plata, cerró a puros aplausos y el gran anuncio de que comienza la temporada 2019 desde La Feliz, a pesar de que en un primer momento esto se puso en duda por el bajo rating de este año. ¡Gracias!